El Gobierno de PAGE se pone al lado de los autónomos, aprobando ayudas directas a fondo perdido de hasta 1.500 euros para aquellos que hayan tenido que cerrar sus negocios o hayan sufrido una fuerte caída de sus ingresos. Ayudas que serán de hasta 3.000 euros para empresas de menos de 10 empleados. PAGE también ha aprobado 10 millones de euros en ayudas para que vuelvan a ser contratados los trabajadores despedidos o en ERTE. Con el PSOE, en Castilla-La Mancha, venceremos a esta crisis sin recortes y apoyando a las personas. Ahora más que nunca, en Castilla-La Mancha, justicia social.